Mañana levante sus manos y dígale alma mía Alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios No te olvides de ninguno de sus beneficios Alma mía adora al Señor porque Él es bueno Porque Él es bueno, amén hermano Aleluya Yo veré sus promesas cumplidas Mis trenuevos les servirán Mi semilla será gabía Y con gozo volveré De alegría danzaré Y con gozo serviremos a Jehová Dígale yo veré Yo veré sus promesas cumplidas Mis trenuevos Mis trenuevos les servirán Mi semilla será gabía Y con gozo volveré De alegría danzaré Y con gozo serviremos a Jehová Gracias Gracias Oh sí Señor Gracias Dios va delante de mí Gracias 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 Dios va delante de mí Amén Dígamosle gracias al Señor Gracias Gracias Dios va delante de mí Aleluya 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 Es mejor estar un día en su casa que en mil fuera de ella Amén He tomado la mejor decisión Servirle al Señor Servirle al Señor De señores He tomado la mejor decisión Yo en mi casa Yo en mi casa Yo en mi casa Yo veré Yo veré Sus promesas cumplidas Mis trenuevos les servirán Mi semilla será cabía Y con gozo volveré De alegría lanzaré Y con gozo serviremos a Jehová Gracias, gracias Gracias, Dios va delante de mí Gracias, gracias Dios va delante de mí Gracias, gracias Dios va delante de mí Gracias, gracias Dios va delante de mí Aleluya, Señor Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Como me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Como me deleito en Jehová mi Dios Aleluya Tú me harás cabalgar sobre las alturas Aleluya Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y le veré Y le veré tal como es Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y le veré tal como es Aleluya Aleluya Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Como me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Como me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Ahora dígale a usted Dígale a usted con todo su corazón Dígale Como me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Dígale a usted con todo su corazón Viene el día en que yo volaré Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y le veré tal como eres Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y le veré tal como eres Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Grande eres tu poder Grande eres tu fuerza y poder Rompiste las cadenas que estaban sobre mí Rompiste todos los yugos y ahora Yo estoy libre Yo estoy libre Y mi Z cálida Y me libero... Y me libero tu poder Yo soy libre Y me libero tu poder Y me libero tu poder ¡Yo soy libre! ¡Grande eres tú! Y grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Rompiste las cadenas que estaban sobre mí Rompiste todos los jugos y ahora yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre ¡Aleluya! ¡Él es el poderoso! ¡Aleluya! ¡Él es el poderoso! Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la plata al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque este poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque este poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán y los oídos de los sordos oirán El foco saltará, el alma bastará La lengua de los mordos cantará Porque este poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque este es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Soy, 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 soy Señor El poder tendrá al poderoso de Israel Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy ¡Aleluya, Señor! Fiesta es la fiesta, la fiesta del Señor Y declaramos fiesta, la fiesta del Señor Y aquí es una fiesta, la fiesta del Señor Y así que el trago es féril Y prorrompemos el júbilo Y ahora tienes muchos hijos Y el dolor y la vergüenza ya no estás Y él extiende el sitio de tu tienda Sea abundante el agrandar tu casa Tiende más allá tus puertas, Dios Profundista porque en todo crecerás Y hoy te entrego todo mi amor Y aquel que te envíste a color Y aquel que te envíste a color Su preciosa sangre me contó Y el turno te anda con ti y yo Y el turno te envíste a color Yo le entrego todo mi amor Yo le entrego todo mi amor Y el turno te envíste a color 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 Jóvenes ancianos juntamente Entonces la iglesia se adeirará en la mancha Jóvenes ancianos juntamente Cambiaré, Señor, y vosotros y los banderaré Cambiaré, Señor, y vosotros y los banderaré Cambiaré, Señor, y vosotros y los banderaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esto es la iglesia, se alejaré en la bander Los jóvenes se llaman puntamente Esto es la iglesia, se alejaré en la bander Cambiaré, Señor, y vosotros y los banderaré ¡Ven! ¡Cámbiale, Señor y gozo! ¡Me alejaré en el Señor! ¡Cámbiale, Señor y gozo! ¡Me alejaré en el Señor! ¡Aleluya! ¡Hey! 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 ¿Quién quiere? Libertad, libertad Demisión, sanidad Vida, un poco Alegría, alegría Alegría, alegría Pido nuevo te paso más gozo Libertad, libertad, libertad Hace miedo, es que está cayendo aquí Hace miedo, es que está cayendo aquí Por tu voz trayendo libertad Hace miedo, es que está cayendo aquí Así que después me está cayendo aquí, con el humor trayendo libertad Los cielos se abren, el aceite desciende y aquí hay libertad, libertad, libertad ¡Santo, santo, 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 santo La cintura se está cayendo aquí, la cintura se está cayendo aquí, con el humor trayendo libertad La cintura se está cayendo aquí, la cintura se está cayendo aquí, con el humor trayendo libertad Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Llena mi alma, 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 llena mi Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, llena mi ser su presencia, llena mi ser su poder, llena mi ser su amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! 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 te adoramos solo a ti Cristo te adoramos Cristo mi Señor y tú eres santo solo tú eres santo solo tú solo tú eres solo tú santo mi Señor Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Señor te adoramos solo a ti Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te sentó Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenaste el lugar de tu presencia Y has de extender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenaste el lugar de tu presencia Y has de extender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí Él ya lo está haciendo Yo creo en ti Jesús Lo que harás en mí En mí Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Y recibe Y recibe Y recibe Y recibe Y recibe Una honra Precioso Hijo de Dios Jesús Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí Dígale usted Y recibe Y recibe Y recibe Precioso, recibe, recibe, precioso Hijo de Dios. Pues tu nombre es santo, santo 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 Dios. Oh, levantamos Señor, levantamos nuestra alabanza. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Y es un cántico que sale, sale de nuestro corazón. Oh, 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 oh. Me enamoramos Señor, te amamos, te amamos. Oh, 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 oh. Todo está cayendo, tu gloria sobre mí. Tu gloria. Oh, 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 oh. Hermoso Dios. Hermoso Dios. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sale de nuestra boca un río de adoración. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Te amamos Dios. Te amamos Dios Es tu presencia la que está aquí La que llena mi corazón Oh, rababá estuquendo Oh, amado Háblanos Espíritu de Dios Queremos escucharte Oh, Señor Oh, amado Empieza a abrir tu boca Empieza a abrir tu boca y empieza a adorar al Señor Oh, dile cuán grande es Él Oh, santo, santo Oh, rey de reyes Señor de señores Oh, amado Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor El principio y el fin, dice el Señor Nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor Avanza iglesia, dice el Señor Avanza, dice el Señor Oh, amado Oh, amado Oh, amado Oh, amado Oh, amado Avanza iglesia, dice el Señor Avanza iglesia, dice el Señor Avanza iglesia, dice el Señor Pero es para que te vuelvas a mí con todo tu corazón, dice el Señor Porque yo tengo cosas grandes para ti, dice el Señor Escúchame, esta es tu casa Yo en esta casa te voy a levantar Porque planes grandes tengo para ti, dice el Señor Yo te traje esta mañana a mi casa Para que tú fueras llenado de mi amor Para que tú fueras llenado de mi presencia Para que fueras llenado de mi paz Para que fueras llenado también de mi restauración, dice el Señor Gloria a Dios Gracias, Señor Porque nos has llamado a ser tus hijos Nos has escogido, Señor, para estar en este lugar Y vivimos solo para ti, Señor Eso fue lo que tú dijiste hoy Vivo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Nos ponemos de pie por el Señor Oh, 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 oh 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 Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Oh, 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 oh Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Y yo vivo solo para adorarte Y yo vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Vivo para Solo para adorarte Dígaselo una vez más Vivo para adorarte 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 Vivo Aleluya 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 Fue tu amor Señor Fue tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte estoy Libre estoy Me apartaste para ti Insistiré Poso en mí Comprendo mi vida En mi amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte estoy Libre estoy Me apartaste para ti Libre estaré Tu gozo en mí Comprendo mi vida Entra de tu Desde aquí Desde aquí estoy Aleluya Hey 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 Fue tu amor y tu poder que sanó mi corazón Ahora fue mi sol y libre estoy Me apartaste para ti, por si seré Todo en mí, tu prendo mi vida en gratitud Y es que hoy día aquí estoy Tú me envías por tu Dios Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Me hace confiar en ti Me hace confiar en ti Y Crabajsi alle Que